hola qué tal mi nombre es elba y a partir de hoy seré tu coach personal de vida si tú lo deseas el único favor que te pido es que si en algo te aporta este vídeo compártelo con todas las personas que conoces y aparte no te olvides de suscribirte a mi canal en youtube para que estemos conectadas hola el día de hoy te quisiera hablar de una virtud humana que es esencial para la salud mental y para la salud emocional me refiero a la capacidad de ser resistente a los obstáculos con frecuencia tenemos una falla en nuestra percepción y vemos los obstáculos como el fin del mundo verdad es más tendemos a crear un proyecto y trabajamos mucho en él y cuando llega el obstáculo boom el primer obstáculo el segundo obstáculo y nos derrumbamos y es así que dejamos proyectos sin terminar es así que brincamos de un lugar a otro es así que no logramos nuestros sueños aparte de eso vemos los obstáculos y nos medimos ante ellos en cuanto a nuestra relación con el valor a es que no soy suficientemente buena a es que no tengo capacidad el día de hoy quiero decirte que esta es una falla de percepción que hoy te invito a modificar mi mamá cuando yo era joven me veía afligida me decía pero espérate que es lo peor que te puede pasar a ver si te sientes así que es lo peor que podría pasar con este proyecto empieza de ahí y yo decía ay mamá así como que yo veía su comentario muy pesimista pero quiero decirte que a lo mejor más bien yo estaba errando verdad y mamá tenía razón es importante saber que los obstáculos son inevitables y que los obstáculos no tienen nada que ver con tu valor como persona o ni siquiera con tu capacidad son una cuestión de experiencia y son pasos necesarios para lograr las cosas que queramos por eso el día de hoy te quisiera invitar a que cada vez que quieras lograr un proyecto y te emociones con algo espérate mínimo 10 a 100 obstáculos dependiendo que lo que quieras lograr prepárate es más ponte a hacer una lista ideas y como que a ver todas las cosas que podrían salir mal ante este deseo esto te ayudará así como aplicar una vacuna emocional que en caso de que las cosas no se den tú tienes un plan a un plan b un plan c que te va a colchonar que te va a proteger créeme que esto eso te va a ayudar a fortalecerte y los obstáculos que no te harán gran cosa en la actualidad una flecha hombre que te digo y terminaba yo derrumbada verdad era como un animal herido yo sé que la actualidad puedo sostener 10 o 20 flechas más y no caerme es por eso que me hubiera gustado haber aplicado esta técnica o esta manera de ver o cambiar esta percepción antes hoy espero hoy espero que esto te sirva que tengas un excelente día